Hola, mi nombre es Gregorio Galdámez, soy lo que es un educador financiero en lo que es el estado de Dallas, Texas, con licencia de este estado y con licencia de como agente no residente en otros estados. Te voy a hacer lo que es una pregunta, ¿sabes tú por qué muchísimas personas se resisten cuando se habla de lo que es el tema de los seguros o se vuelven muy herméticos de tocar lo que es este tema? Te voy a dar lo que son tres razones. La primera de ellas es que no tienen lo que es la información debida respecto a lo que es este tema y si no cuentan con esa información difícilmente van a lograr de tener o dar lo que es esa decisión, de hacer esa decisión para adquirirlo. La segunda de ellas es que ellos consideran que adquirir lo que es una protección para ellos y su familia creen que es demasiado costoso y que el dinero que ellos ganan cada semana, cada 15 días o cada mes o el dinero que tienen ahorrado no les alcanza para lo que es una protección, cosa que no es así. Por la falta de información y por la falta de información y por todo eso es que los hace pensar de esa manera. Y la tercera razón, ¿sabes cuál es? Que tienen lo que es la información, pueden adquirirlo, pero no le dan lo que es la debida importancia respecto a lo que es el tema. Y comienzan a buscar de lo que es una protección para él y su familia cuando el doctor les cataloga lo que es una enfermedad, en lo cual puede ser una enfermedad crónica, puede ser una enfermedad crítica o puede ser una enfermedad terminal. En donde el doctor le dan lo que es un tiempo de vida y el cual tiene que comenzar a arreglar sus cosas. Y es ahí donde llega lo que es donde la gente de seguro a buscar lo que es esa información, cuando tiene que ser de una forma diferente. De prepararse cuando usted está sano y tiene todo lo que es su responsabilidad para cuando llega a ese tipo de eventos donde usted ya está enfermo o ya está mayor, entonces es donde las compañías aseguradoras se van a ser responsables de usted, responsables de todos sus gastos y responsables de lo que es su núcleo familiar. Así es que si quieres más información respecto de lo que es este tema, te dejo lo que es el número de teléfono y tú puedes buscar más información respecto de esto.